Salió el trailer de Resident Evil 3 STORES Y me voy a mojar Bien cabrón Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Osta! Gran Inicio! ¡Gracias! ¡Oh, mi vieja allí! ¡Oh! ¡Chiqueta! ¡No va! ¡Qué bonito! ¡Mi infancia, güey! ¡Ay! ¡Le pusieron pantalón! Jill traía falda en el juego ¡Pensan en el pinche nemesis! ¡Oh, my head! ¡What's wrong with Umbrella? ¡Yeah! ¡I can't stop them all! ¡You gotta get them! ¡You guys are the ones who caused them! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¿Qué? ¿Qué sucede? Estoy tan excitado ¡Off! 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 ¡Ya lo necesito en mi retina! ¡No! ¡Estoy llorando, güey! ¡Qué bonito! ¡Me contuve mucho para aventarte! ¡Es que era un juego que esperaba desde hace mucho, güey! ¡Aparte es el nemesis, güey! ¡Amo al nemesis! ¡Que me metió unos sustotes de chavo! ¡El pinche nemesis!